¡Falzómanos de Colombia! ¡Están escuchando ustedes al parrandero! ¡Y un sonido impresionante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Es que el parrandero está cobrado y marcha siempre adelante! ¡Adiós! ¡No rompe la ganilla! ¡No rompe la ganilla! ¡No rompe la ganilla! ¡No rompe la ganilla!